...financista de la revocatoria de la alcaldesa de Lima, Susana Villarán. Congresista Lunda, buenas tardes. ¿Es usted el financista de esta campaña de la revocatoria? Mire, yo no conozco a los revocadores, no conozco al señor Vidal, nunca lo he conocido, pero sí quisiera conocerlo para felicitarlo por lo que está haciendo a favor de la ciudadanía de Lima. Definitivamente yo no estoy en esto de la revocatoria, pero francamente si lo estuviera y fuera, lo que no es cierto, estaría orgulloso y lo diría orgullosamente porque la alcaldesa debe ser retirada por incapaz. Soy ciudadano de San Juan del Urigancho y el túnel de 8 metros ya van a ir a dos años y hasta ahora no tenemos salida de San Juan del Urigancho. Realmente me parece que es una cuestión jalada de los pelos y tratando de enturbiar la revocatoria que los señores han denunciado. Y tienen denuncia creo que hasta penal, pero de eso yo no puedo responder por palabra de terceros. Pero francamente, si estuviera, lo diría con mucho orgullo, pero en una semana lo hubiera revocado esta señora, en una semana, por incapaz. ¿A qué atribuye, en todo caso, digamos, que salga esta información cuando dentro del Parlamento se está en un proceso a puertas, de un proceso electoral? Es un golpe bajo hacia mi persona, pero están equivocados porque la revocatoria es un derecho legal y moral del pueblo para cambiar sus autoridades cuando ven que hay incompetencia. Y el pueblo está tratando de solo defender sus derechos consagrados en la Constitución y las leyes. No existe nada ilegal. Como vuelvo a repetir, si yo quisiera y hubiera estado en esto, dedicado a esto, en una semana revoco a esa señora. ¿Tomará usted finalmente, congresista, algunas acciones legales? No, esto no es mi tema, es un tema secundario, es un tema de dos personas que se ponen a conversar y uno no puede responder porque dos personas se ponen a comentar de otra persona. Si así fuere, imagínese los juicios que tendríamos que tener, ¿no? Esos son cosas... Lo que yo no entiendo es cómo la Fiscalía no ha tomado cartas en ese asunto para ver cómo se puede chuponear tranquilamente a un ciudadano y cómo se puede... ¿Quién financia eso? ¿A quién beneficia eso? Eso es lo que deben... Eso es lo ilegal y lo inmoral. Ok, muy amable. La declaración es entonces del congresista José Luna Galvez. Regresamos a Estudios contigo, Ricardo María Inés. La gracias a Carlos Alvarado Chávez con una entrevista exclusiva.